Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Hola. Sí, diputado, lo escuchamos. Gracias, presidente. Bueno, en verdad pensaba cuando el diputado Jerez planteaba el cambio de denominación y la verdad que siempre cuando los poderosos evaden, trafican, siempre tienen nombres generosos. Paraíso es una planta muy noble que la utilizamos mucho fundamentalmente en el norte del país para poder tomar sombra, fundamentalmente la gente que trabaja en la zona rural. Guarida nosotros la llamábamos a un lugar cuando éramos chicos donde jugábamos. Entonces, cuando pensamos en esta situación, la verdad que el término justo debiera ser cloaca o letrina para que aquellos inescrupulosos que evaden, que trafican, que llevan sus capitales de dudosa procedencia, al menos sientan que la sociedad cuando se refiere a ellos lo tiene claramente identificado. Porque a veces, sin duda, generamos mucha confusión en las nuevas generaciones, en la gente que por ahí no entiende mucho de las cuestiones de las denominaciones. Pero bueno, es la situación en la que el mundo está formado. Lo mismo cuando se habla de la offshore, es un término, la verdad, que elegante y que tiene que ver justamente con lo que nos tuvieron acostumbrados muchos de los hombres que gobernaron hasta el 10 de diciembre en nuestro país. Pero bueno, hoy nos toca a nosotros estar gobernando este país. Por eso me parece que avanzar en esta ley que sin duda va a generar la posibilidad, al menos, de que esas empresas no se cobijen y no reciban esos beneficios que deben estar destinados a los sectores de menores recursos, que deben estar destinados a las pymes, al que produce, al que trabaja, no al que especula, no al que fuga, no al que esconde. Por eso, en estos tiempos de muchas dificultades que vive el país, donde estamos atravesados por una pandemia de carácter mundial, me parece que debatir estos temas y lograr el consenso de las diferentes fuerzas políticas me parece también que habla muy bien de nuestra Cámara de Diputados que esta noche ha tratado varias leyes que son trascendentes y que son importantes para el país. Bueno, lamentablemente, seguramente hay muchas cuestiones que no van a tener la trascendencia que verdaderamente se necesitan por la cuestión que es de público conocimiento y que la verdad que también hay que reconocer la velocidad con que ha actuado esta Cámara, la decisión del Presidente de nuestra Cámara de que unánimemente los diputados hayamos tomado la decisión que hemos tomado respecto a este diputado. Señor Presidente, finalmente quiero decirle que más allá de las dificultades que vive el país, más allá del descrédito que a veces se trata de instalar en cuanto a la dirigencia política, yo creo que estamos en el camino correcto. Creo que nuestro gobierno está haciendo lo imposible por tener la economía en funcionamiento, pero fundamentalmente cuidando a cada uno de los argentinos. Y aquellos que tienen su plata en los paraísos, en las guaridas, insisto, yo lo llamaría cloaca o letrina, seguramente van a sentir un poco más de control ahora y al menos van a tener un límite para no poder avanzar en cuestiones que, como decía, tienen que ser destinados a los sectores que producen, a los sectores que trabajan. Muchísimas gracias, Presidente, y a seguir trabajando por una Argentina que nos necesita a todos, sin diferencias, pero entendiendo fundamentalmente que siempre tenemos que pensar en el de abajo, en el que menos tiene, en el que más sufre, y creo que en este aspecto esta ley va en ese sentido. Gracias. Gracias, diputado.